Liturgia de las Horas, Jueves de la Semana 34 del Tiempo Ordinario, Segunda Semana de Salterio, 25 de Noviembre, Vísperas, Oración de la Tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Recuerde el alma dormida, avive él, ceso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo, a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente como un punto, se he sido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Amén. Poder real del Mesías. Salmo 71.1 Te hago luz de las naciones para que seas mi salvación hasta el fin de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud, que los montes traigan paz y los collados justicia, que él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre, y quebrante al explotador, que dure tanto como el sol, como la luna de edad en edad, que baje como lluvia sobre el césped, como llovizna que empapa la tierra, que en su día florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar del gran río al confín de la tierra, que en su presencia se inclinen sus rivales, que sus enemigos muerdan el polvo, que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo, que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones, que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te hago luz de las naciones para que seas mi salvación hasta el fin del mundo. Salmo 71.2 Socorrerá el Señor a los hijos del pobre, rescatará sus vidas de la violencia. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Él rescatará sus vidas de la violencia. Su sangre será preciosa a sus ojos. Que viva y que le traigan el oro de Saba. Él intercederá por el pobre y lo bendecirá. Que haya trigo abundante en los campos y ondee en lo alto de los montes. Den fruto como el Líbano y broten las espigas como hierba del campo. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Bendito sea el Señor Dios, el de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre es un hombre glorioso. Que su gloria llene la tierra. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Socorrerá el Señor a los hijos del pobre. Rescatará sus vidas de la violencia. El juicio de Dios. Cántico. Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera y el tiempo de que se han juzgado los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron. Y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estad alegres, cielos, y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios. Lectura de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 22 y 23. Por la obediencia a la verdad, habéis purificado vuestras almas para un amor fraternal, no fingido. Amaos, pues, con intensidad y muy cordialmente unos a otros, como quienes han sido engendrados, no de semilla corruptible, sino incorruptible, por la palabra viva y permanente de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, nada me falta. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, el Señor es mi pastor, nada me falta. A los que tienen hambre de ser justos, el Señor les colma de bienes. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A los que tienen hambre de ser justos, el Señor les colma de bienes. Elevemos a Dios nuestros corazones agradecidos, porque ha bendecido a su pueblo con toda clase de bienes espirituales. Y digámosle con fe, bendice, Señor, a tu pueblo. Dios Todopoderoso y lleno de misericordia, protege al Papa Francisco, a nuestros obispos, que tú mismo has elegido, para guiar a la iglesia. Bendice, Señor, a tu pueblo. Protege, Señor, a nuestros pueblos y ciudades, y aleja de ellos todo mal. Bendice, Señor, a tu pueblo. Multiplica como renuevo de olivo alrededor de tu mesa, y hijos que se consagren a tu reino, siguiendo a Jesucristo en pobreza, castidad y obediencia. Bendice, Señor, a tu pueblo. Conserva el propósito de aquellas de tus hijas que han consagrado a ti su virginidad, para que en la integridad de su cuerpo y de su espíritu sigan al Cordero, donde quiera que vaya. Bendice, Señor, a tu pueblo. Da la paz a los difuntos y permítenos encontrarnos nuevamente un día en tu reino. Bendice, Señor, a tu pueblo. Ya que por Jesucristo hemos llegado a ser hijos de Dios, acudamos con confianza a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Al ofrecerte, Señor, nuestro sacrificio espertino de alabanza, te pedimos humildemente que meditando día y noche en tu palabra, consigamos un día la luz y el premio de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.